Y vamos a abrir un pre-registro. Este pre-registro va a estar activo a partir del día de mañana, miércoles 15 de noviembre. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Una vez más, bienvenida y bienvenido seas a lo que viene siendo Convocatorias México. Me complace darte la bienvenida y brindarte información muy importante, como lo sabemos. Tenemos el coordinador de las becas Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, dio un comunicado de manera sorprendente y de hecho fue como una sorpresa, nadie se lo esperaba. Hay incorporación, pre-registro más bien, tomémoslo así, a las becas Benito Juárez. Esa es la beca básica. Si tienes hijos, pre-escolar, primaria o secundaria, esta información te va a ayudar. Posiblemente ya lo hayas escuchado, pero tienes muchas dudas. Este video te va a brindar toda la información necesaria, suficiente, pero también te pido que tú me dejes los comentarios de las dudas que tengas. Hay que aprovechar estos días, porque tienen hasta el 30 de noviembre solamente, para poder realizar este pre-registro. Otro punto muy importante que él proporcionó es el que el presupuesto de Egresos de la Federación 2024, aprobado por la Cámara de Diputados en días pasados, ha otorgado un aumento significativo a la Coordinación Nacional del Bienestar, y esto significa que más de 13 millones de pesos extras destinarán al programa de becas Benito Juárez para el próximo año. ¿Esto en qué beneficiaría? Según las palabras del encargado de las becas, este incremento presupuestal permitirá expandir la cobertura de estudiantes de educación básica a partir del 2024. Esto está hablando solamente y confirmando de la beca básica, aún falta información para media superior y superior. Así que esto va a permitir que se expanda un poco más la cobertura para estudiantes, o sea, que más estudiantes reciban becas. Por ejemplo, estudiantes en escuelas susceptibles, ¿no? Entonces lo podemos tomar de ese lado. Existen 50.000 escuelas prioritarias con cobertura total, donde todos los niños inscritos reciben apoyos educativos en las becas Benito Juárez. Estas escuelas se encuentran en localidades indígenas y de alta marginación. El plan es expandirse a 68.000 escuelas, o sea, incluir 18.000 más, ubicadas en localidades de media y baja marginación, con el objetivo de becar aproximadamente 2 millones de niños. Te voy a compartir un fragmento. Es importante prestar mucha atención. También dejar sus comentarios ayudan mucho, amigos, para que podamos compartir la información necesaria que ustedes desean escuchar. Así que presta atención a lo siguiente. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero tienen que ubicar si la escuela de sus hijos va a ser prioritaria en el año 2024. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues es muy sencillo. Pueden ingresar a nuestro buscador de escuelas y con la clave Centro de Trabajo, o CST, de la escuela de sus hijos, la ingresan y ahí les va a salir en nuestro buscador toda la información de esa escuela. A partir del miércoles 15 van a poder llevar a cabo nuestra cédula de solicitud por Internet. Este es un mecanismo muy corto que se hace en la computadora y solo les pedimos información de la conformación de sus familias. El coordinador nacional anunció, obviamente, que desde el día 15 hasta el 30 de noviembre estaría abierto este preregistro para las becas Benito Juárez. Esto para todos los padres que no lograron realizar su incorporación en septiembre. Lo pueden hacer y así a partir del mes de enero se han tomado en cuenta para que ingresen a este programa. Por eso es muy importante que a partir del 15 de noviembre y hasta el 30 de noviembre van a tener para poder hacer este preregistro. Les comento, hay que verificar si la escuela de sus hijos es prioritario y susceptible. Esto sí se los reiteramos en cada video, puede ser muy repetitivo, pero es un tema que se tiene que proporcionar de la manera más precisa posible. Sí, hay que verificar si la escuela de sus hijos es prioritario y susceptible de atención en el buscador de escuelas. Amigos, si no saben utilizar el buscador de escuelas, déjenme sus comentarios. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros les podemos compartir ya la información necesaria que ustedes deben seguir o los pasos que deben de seguir para utilizar el buscador de escuelas. Hay que completar la cédula de solicitud de incorporación en línea. Estará disponible hasta el 30 de noviembre en el buscador de becas Benito Juárez. Hay que ingresar los datos que te soliciten. Esto para crear un expediente en la coordinación. Una vez que hagas tu registro en este mes, a partir del mes de enero podrán seleccionarte para ser beneficiario de las becas Benito Juárez. Ahora, cosas que no se te deben de pasar en este preregistro. El preregistro durante este periodo garantiza la inclusión a las becas a partir de enero del 2024. Si no lo haces, deberás esperar a la próxima convocatoria, que aproximadamente es hasta septiembre del 2024. Esto en caso de que no llegaran a modificar la temporada de registros. Si llenaste la solicitud en septiembre, sigue las instrucciones proporcionadas por la coordinación según tu situación. En validación de información o lista de espera, para evitar trámites innecesarios, tú no deberás de realizar ya este trámite, puesto que ya tienes tu expediente asignado. Padres de familia, si en el buscador o a ustedes les aparece en validación de información o lista de espera, no realicen nada. Para aquellos que no lograron hacer su trámite en septiembre, aún tienen esta segunda oportunidad para hacerlo. Recuerden que tienen hasta el 30 de noviembre. Y dudas que tengan, déjame tus comentarios. Seguiremos brindando más información en cuanto a esto. Lo importante es hacerles llegar a todos ustedes esta gran oportunidad de este año 2023, que fue algo sorprendente, porque no había pasado esto de que volvieran a hacer un preregistro o una segunda convocatoria, si lo podemos llamar también así. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.